bien 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 suya suya me llega me llega soy amona tenemos que hacer otro cambio señor árbitro pero rápido y acá falta 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 penal 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 que fue cuanto falta cuanto falta cuanto falta pedilo hija pedí cambio rápido ay dios ya no quiero jugar pues no meto la cambio 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 la que salga de mona penga le penga le penga le penga le yuyuyuyuyuy bien emily emilia que salga entre que entre que entre ya 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 vamos a ver si por tu gol soy yo ay 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 mal saque corina de la hija va a entrar en vez de la brenda ya va a terminar partido tiene que jugar también la dicha faltan como tres minutos creo yo voy a meter un minuto a la nayeli también y calmada hija después va después de la por la vez y que no puedo decir eso si te la puede sacar perfectamente así jugando y viendo al carrito cuando quieren preguntar cuánto y la vez si nada nada aquí no digan nada que aquí parejo tienen maña que pregúntale al árbitro cuánto falta 5 888 888 claro como no ya nomás que me dio brillito no sé qué vuelta la que se dio si juega la dicha si la vi que estaba aprendida rapidito no le pegue tan bueno para que no marque nada sí 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 me da frío tiene marica y ve no te ves por negro bien corina en la portero bien decir que el sombrerito va en corina estamos las dos están funcionando sólo la corina quedaban no va a entrar por defensa delantero defensa pero también va a andar pedida a la vez que fue que fue mano y al mitad donde bien 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 eso es mi portero bien bien con ella bien bien soy una buena buena corina 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 corra corina hay azucado esto está sucado falta la pago la manga vamos ayer y se fue seleccionó y eso falta 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 de la delantera falta delantero falta del alantero roja directa y el cambio cambio de cambio de camisa con ella pero cuando se recupera a la gris la gris y si gran camote le hizo y que fue con la pata le dio no estaba luchando los dos por la pelota y así así aquí aquí para terminar las dos pere 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 cambio corina antes de que salga práctica saca vaya dale de delantera mayelia meter gol soy la bajo la manga mayel y vamos gran paja vaya brenda después va usted por la mexicana brenda prenda prenda por la mexicana sí para sí mamá sí mamá vamos a ver pero espere un ratito pero un ratito pero un ratito de la que juegue un poquito más Adelante Nayarit, marcate RCD Déjela un poquito más Vaya, penal, 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 penal Emili, Emili Emili o Emilia Emili o Emilia Vamos por el gol Vamos a meter el gol, hija Corre, corre Nayeli, a defender Corre, defender, corre, defender Cambio ¿Por quién? La mexicana Pérez, prenda, pérez, prenda Ya, ya Bien, mexicana Quítate que te va a sacar, amarilla, hija Está bien, está bien, vamos bien, vamos bien Hay que conservar el triunfo No, no, no Hoy ya está muy cansada ¿Qué pasó? Se le escapó la pelota ¿A quién, a quién? A la Lexi Si le escapó la pelota Si le escapó la pelota Marca, dale, marca 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 R1, R1 Vaya, tuya, tuya Bien, Nayeli De defensa, defensa Es que defensa ya, ya trae para defensa De la abantera Está bueno, no tocaste, ya puedes salir Desdele De defensa De la abantera Tuya, Nayeli, marcale, llegale Marca la meta, si se vale Movete, movete, camina, corre Marca, marca Marca, marca ayer y corre corre me te la prenda la portero la portero suya está bien está bien más bien más bien 50 debo 50 y le fue pronto ni que fuera la mejor marca del mundo valencia no tiene nada hija no tiene nada si acaso 24 o no 20 tal vez si acaso quisiera cama pero ellos tienen como 334 carritos de hija pero 50 ni que era ni que era una hammer vale eso ni que era ya ni que era el kawasaki ni yamaha ni nada bongo y este que está acá atrás 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 bien 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 suya uy 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 que no le pegue que no le pegue mayelima baja marcar hija este 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 la mona la mona la mona 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 por ayer y va a entrar la mona bien ayer a tocarse dos veces aunque sea para los equipos dos veces bueno la buena ley no para eso obviamente no no ha traído el kawasaki le bromo ha vuelvado 20 millas por hora de 20 millas por hora eso no es nada y la de nosotros queda 80 y por el estilo que tiene un motor no es más es como mil porque si tiene buen motor creo yo pero porque 20 millas por hora no más bien 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 Valeros por lo mismo como que le va a darle reeltos como esta mano la repàλά la repa y o o pero bueno y me llega me llega a poesía guerreras congelo se desinflama es delicada como está como queda de ese lado esta vista si fuera por mirar a veces así de guerrera como tu amiga algún día tal vez aprendes de ella a jugar por segunda vez íbamos invictos también las chicas carrito hija bueno déjeme la médica no me interesa preguntar 50 no por eso es que queríamos ver cuánto le decía julio la moto gracias chicas gracias por haber perdido otra vez vaya entonces ahora sí vamos al verdadero equipo verdadero el plato fuerte el plato fuerte que él en los de hombres de hombres contra quiénes contra otros hombres no no trabajamos hay que ver porque dice que quiere ir al venado la emilia también la fátima y la emilia emily la fátima y la emilia emily la fátima y la vea son cuatro y si está hecha para eso y qué horribles está fea pues decirle a choco que le dé 20 cada una porfa las cuatro si crees que vienen a jugar a ver y apoyaba no va a pitar por los otros no que haber dos partidos pito por eso pero mira dígale que pita no malo fueras las faltas ajá pero que para agarrar impulso y queremos re impulsos que nos deje de impulso y mamacita se parece venido yo para el gol no mamá si parece venido para echar gol le voy a mostrar oiga la pena jugamos de chiclín ya quería salir ella pues sí porque entraste igual que la alejandra yo creo que no supo que ella misma era porque no dio cuenta que ya le había sacado adentro es que el otro le hace con el maestrito pero como no van anotando la nota no yo creo que no porque le hemos al cuaderno pues no dieron cuenta que tenía dos amarillas tenía que ser automática roja ring ring pero es que la alejandra entró con todo pero que la chiclín agresivo por eso y decía iba a que la chica y no la he tocado no he tocado decía a ver si la golpeó hija si mira la maestra iba corriendo así no fueron faltas yo estaba observando y mi cartel había dejado en la mesa y hoy bueno vamos a empezar con los huevos mero mero